Bueno y, aquí llego otra vez Sensei El dueño del sabor El elemento del flow Busco un amor Que me dé ternura, que me dé su calor Que arranque de mi lo que el pasado dejó Y que cure cualquier herida de mi vida Busco un amor Que me dé ternura, que me dé su calor Que arranque de mi lo que el pasado dejó Y que cure cualquier herida de mi vida Todo lo que siento en este momento Es un hermoso sentimiento que trasciende el tiempo Y va en aumento porque en cualquier momento yo lo presiento Llegará mi vida la dueña de mi tiempo La mujer más linda, la más bella, la más luminosa estrella Ando buscando una nena que a mí me quiera Una nena buena pero bien sincera Busco un amor Que me dé ternura, que me dé su calor Que arranque de mi lo que el pasado dejó Y que cure cualquier herida de mi vida Busco un amor Que me dé ternura, que me dé su calor Que arranque de mi lo que el pasado dejó Y que cure cualquier herida de mi vida Ando buscando una chica Bonita, divina Y que cure cualquier herida de mi vida Y que cure cualquier herida de mi vida Ando buscando una chica Bonita, divina Y que cure cualquier herida de mi vida En mi ser En mi ser yo siento, me siento estremecer Cuando me imagino el aroma de su suave y bella piel Una mujer atenta con sabor y pimienta 90, 60, 90 Esa sonrisita que me quiere convencer Esa mirada que conquista mi ser Ese aroma tan sensual que me hace enloquecer Tal como le gusta y se imagina el sensei Ando buscando una chica Bonita, divina Y que cure cualquier herida de mi vida Ando buscando una chica Bonita, divina Y que cure cualquier herida de mi vida La voy a encontrar Y nos vamos a amar La verdad que si La voy a encontrar Y nos vamos a amar Nos vamos a amar Venimos con la mente iluminada Luigi Sensei El dueño del sabor El elemento del flow